Con las bolsitas de desayuno hacemos balones para jugar, reciclamos, no contaminemos más al medio ambiente. Los niños de Quilima estamos en contra de la contaminación, cuidemos el agua. Nosotros cuidamos el lago porque estamos cerca del lago Titicaca y cuidamos bien porque la madre tierra está bien. Con las basuras que recogemos reciclamos las botellas aparte, las bolsitas aparte y con las bolsitas de desayuno hacemos balones para jugar, reciclamos, no contaminemos más al medio ambiente. Este es el reciclador de agua que cuando cae la lluvia lo reciclamos para la limpieza de los baños y también de las aulas. Como alumnos nosotros con la agua que reciclamos lo limpiamos los baños y las aulas. Dejen de contaminar al mar de tierra. Valor en la tierra. Cuiden el medio ambiente. Cuidemos el agua. Se los dice los niños de Quilima. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Quien es un agua.